Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Manana Bien mis amados hermanos, bienvenidos a este Tiempo Especial de Estudio Bíblico Devocional Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida Un saludo especial para ustedes, soy la Pastora Pilar Alfaro, les saludo con una palabra maravillosa de unción y de bendición en este día tan poderoso En el Parachá de Familia, para las familias Así es, Shalom, bendiciones para todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy en el Parachá Semanal Este Parachá Extraordinario, un Parachá Profético, un Parachá que una vez más nos lleva en esa ruta a nuestro Mesías Y muy felices y contentos de poder estudiar la palabra del día de hoy Así que papel y lápiz y vamos a comenzar el estudio bíblico del día de hoy Pero hoy como que me tocó el chiste, ahora ya es ley hacer chiste, entonces me tocó hoy El chiste de hoy no es original, es tomado, yo creo que como todo chiste ¿no? Claro El chiste de hoy es, está en casa un hombre, suena el teléfono, él contesta y dice Alol, contesta al otro lado y dice, hola, soy tu suegra, ¿cómo estás? Y dice, hola suegra, ¿cómo estás? Bien, 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 hoy van a venir, ¿verdad? Sí, hoy vamos a ir, hoy vamos a estar en tu casa Entonces le dice, ok, les quiero dar unas indicaciones porque me he movido y quiero que ustedes estén listos para cuando vengan Dice, sí, sí, suegra, bueno, dígame Entonces la suegra le dice, bueno, cuando lleguen al nuevo edificio Quiero que toquen el timbre, pero que lo toquen con el codo Con el codo Ok, suegra, bueno, está bien, con el codo tocar el timbre Y cuando entren y vayan al ascensor, quiero que también con el codo presionen el botón del ascensor Bueno, suegra, está bien, ok Cuando lleguen a la puerta de mi casa, de mi apartamento, quiero que también toquen el timbre de mi apartamento con el codo Con el codo, pero ¿por qué todo con el codo? Pues porque no van a venir con las manos vacías, ¿verdad? Wow A la casa de la suegra no se puede ir con las manos vacías Muy bien En el estudio bíblico devocional Acompáñanos en la enseñanza de hoy Muy bien, pues empezar siempre con una sonrisa y con gozo Es parte importante también de la Torah La Torah siempre es gozo, alegría y compartir Muy bien, estamos en nuestro parashah de semana Bayetze, la palabra bayetze La palabra bayetze tiene que ver con la expresión salir, partir, fue, salió de casa Y esto es muy importante, bayetze Yo recuerdo que cuando estábamos en los primeros caminitos de Torah Cómo queríamos aprendernos alguna palabra en hebreo Y siempre aprendí así como el inglés Que las palabras se relacionan tanto en español como en inglés Ahí hay otro chiste, pero no lo voy a mencionar ahora Y entonces, esta palabra bayetze Que significa salir Recuerdo que en la enseñanza lo compartía diciendo Acuérdense, váyanse Váyanse Entonces váyanse, ya aprendimos en hebreo Bayetze Muy bien Libro de Berechit, capítulo 28 A partir del verso 10 Hasta el capítulo 32 En el verso 3 Es el espacio que abarca esta historia de Bayetze En la vida de Jacob Aquí hay un gran compendio de hechos importantes que debemos tratar Pero yo quiero invitarlos, mis amados Para que nos acompañen por un momento Al capítulo 28 En el verso 1 Porque aquí hay una expresión interesantísima Que debemos considerar Antes de ir a Bayetze En el verso 10 Básicamente En el capítulo 28 Vemos que Isaac llama a Jacob Y lo bendice Y quiero que resaltemos esta palabra Lo bendice Porque aquí Le hace advertencias como cuáles Le dice No tomes mujer de las hijas de Canaan Levántate Levántate Ve a Padán Arán A casa de Betuel Padre de tu madre O sea, su tío Y toma allí Mujer de las hijas de Labán Hermano de tu madre Observen que aquí hay un singular muy importante Que quiero que tratemos hoy O por lo menos en estos dos días De Bayetze En el Parachá Le dice No tomes mujer de las Canaanitas Ya eso quedó absolutamente claro Vimos que Su hermano Había tomado Mujeres Canaanitas De acuerdo Luego le da la segunda indicación Le dice Que vaya a la casa de su tío Betuel Y que de allí Le dice De esta familia Toma allí Mujer Por favor Subrayen la expresión Mujer De las hijas de Labán Hermano De tu madre Digo Subrayenlo Porque En la historia que está En este Parachá Nos habla No de mujer Sino de mujeres O sea Esta expresión Es bien importante Porque el padre Le da una instrucción Le dice Ve y toma mujer Singular Pero el texto nos lleva Que no solamente tomó mujer Sino tomó mujeres Y el Dios omnipotente Te bendiga Aquí está La bendición Extraordinariamente Importante Por la cual Su hermano Entró en conflicto La bendición Del Chadai El Todopoderoso Te bendiga Y te haga fructificar Y te multiplique Hasta llegar A ser multitud De pueblos Esta multitud De pueblos Tiene que ver Con el tema De las doce tribus Y en nuestro tiempo De café de familia Estamos tratando Este tema Yo hice una referencia En que momento Jacob Tribus Pregunta Que hacíamos En nuestro café De familia Es Si eran Esos doce hijos A través De cuatro mujeres O si eran Doce hijos A través De la única esposa Primera esposa Que era Lea Esos temas Los vamos a considerar Viene entonces La bendición Y avancemos Al capítulo Veintiocho Verso diez Donde está Nuestro paracha De hoy Salió pues Jacob De Berseba Y fue A Arán Esos dos puntos Los tenemos que tratar Porque son temas Que ya hemos visto Abraham Estuvo allí En Berseba Recuerden que pasó En Berseba Y recuerden que pasó En Arán Y llegó a un cierto lugar Por favor Surraye la palabra Lugar Porque esta palabra Lugar ya ha sido Mencionada en otros Parachas anteriores Y no nos dice el nombre Nos dice un lugar Y durmió allí Porque ya el sol Se había puesto Y tomó de las Piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera Y se acostó En aquel lugar Y soñó Y aquí que una escalera Que estaba apoyada En tierra Y su extremo Tocaba el cielo Y aquí Ángeles del eterno Que subían Y descendían por ella Y he aquí Que Yahweh Estaba a lo alto De ella El cual dijo Yo soy Yahweh El Dios de Abraham Tu padre Y el Dios de Isaac Y la tierra En la que estás acostado Te la daré A ti Y a tu descendencia Este sueño Y esta bendición Tiene que ver Con la confirmación Del tercer patriarca Tenemos a Abraham A Isaac Y a Jacob Esto es lo que Comúnmente se conoce En un hebraísmo Como una mesa De tres patas De tres bases Abraham Isaac Y Jacob Aquí vemos Que en ese sueño Se está confirmando El llamado patriarcal Para Jacob Esta es nuestra introducción Y este es nuestro tema Tremendo Tremenda enseñanza La que nos da el eterno A través de este paracha Porque en este paracha La base fundamental De este paracha Es entender al machí Como pastora Como vamos a entender Al machí En esta paracha Sencillo Aquí está Más que Claro Digámoslo de esta manera Salió Pues Jacob De Berseba ¿De dónde salió? Salió De Berseba ¿Verdad? ¿Dónde estaba ¿Quién? Su padre Isaac Allí era donde Su madre Y su padre estaban Y él sale de allí Y se fue A Arán A la tierra De donde ¿Quién salió? De donde Abraham Había salido Acuérdense que Abraham El eterno le dijo Ve Vete de tu tierra Vete de Urde Vete de Arán ¿Verdad? Esa palabra Que le dio el eterno A Abraham Es vete A Isaac Lo mandó A permanecer Y a Jacob Le dijo Yo te haré volver Ahora Wow, qué interesante Sale de Berseba Y se fue a Arán Pero en medio Es que esto es lo interesante Del camino No es que Salió y llegó Arán En medio Del camino Entre Berseba Y llegar a Arán Abraham Tiene allí Digámoslo En cierto lugar Que la Biblia No nos menciona En cierto lugar Pero lo vamos a describir Y vamos a ver Cuál es el lugar Y en hebreo Esa palabra Se llama Makón ¿Verdad? Makón significa Un cierto lugar Y la Torá Nos refiere Que ese cierto lugar Donde habrá Donde está Jacob llega Que encuentre En ese lugar Para que usted vea Lo interesante Del Parachá Dice Tomó Dice Y el lugar Y durmió allí Porque Pero el sol Se había puesto Y tomó las piedras Perdónenme ¿Por qué la Biblia Nos hace ese detalle Tan impresionante? O sea Se encuentra En un lugar Y en el lugar Se llama en hebreo Makón Encuentra unas piedras En ese lugar Y él toma Ese lugar Y pone De cabecera Esas piedras A ver Hagámosle una auditoría Para poder discernir Lo que está pasando allí ¿Cuál era ese lugar? Berechit capítulo 22 Verso 4 Nos habla De que Abraham Llegó a un lugar ¿Verdad? Y ese lugar Está marcado Como un sitio Donde Abraham Subió Con su hijo Isaac Para efectuar Un sacrificio Un testigo Exacto Allí toma piedras De ese lugar Abraham Y edifica Un altar Después de que Yahweh le dice No toques al chico Y viene el sacrificio Del cordero Que es la tipología De la muerte De Yeshua ¿Verdad? Y Abraham Allí En ese lugar Hizo un sacrificio Y viene Jacob Y se encuentra En el monte Moriah ¿Y qué encuentra? Pues las piedras Que Con las que Él llega a ese lugar Y entiende Dónde está En ese momento Y entiende Que en ese lugar Existen las piedras De ese testimonio Que sucedió allí Pero noten algo Súper importante En ese momento Dice Y tomó las piedras De aquel paraje Yo quiero que tú Pienses ¿Qué dice la Biblia? Que es la piedra En toda la Biblia Correcto Mira En el libro de Isaías Pastor Roberto O Camilito Dice 28-16 Lo importante De entender Por qué la Biblia Nos habla De la piedra Por qué no tomó Un árbol Por qué no dice Que tomó Una rama Por qué no dice La Biblia Que en ese lugar Se encontró Con una Edificó Como todos Los semitas E hizo una carpa ¿Por qué la piedra? Porque La palabra Aquí Está basada En el Machía Correcto En Yeshua Y es interesante Perdóname antes del texto Porque indudablemente Debemos recordar Aquí un aspecto Muy importante Cómo Jacob Reconoce Que en este lugar Al que él ha llegado A este lugar Al que él ha llegado Cómo reconoce Que allí Hay una presencia De Dios Que es la casa De Dios Y que es una puerta Del cielo Claro Porque recordemos Que habrá Recordemos que Jacob Fue discípulo Como nieto De Abraham Claro Recordemos que Sus primeros Prácticamente 15 años De edad Jacob Estuvo siempre Bajo la tutela Directa De su abuelo Abraham Por lo tanto Abraham Le narró De viva voz Todo su recorrido Cuando estuve En Aram Salimos de Ur De los Caldeos Pasamos a En Aram En Aram Murió mi padre Tare Pero posteriormente Continuamos un camino Hacia la tierra Que el Padre Eterno Me iba a mostrar Hacia un lugar Que el Eterno Me mostraría Claro Cuando vino el tiempo De sacrificar A tu papá A Isaac El Eterno Dijo Que me llevaría A un lugar A un lugar Que yo no conocía Y cuando llegué A ese lugar Entonces allí Se sucede Un milagro Y ese milagro Se ocasiona Para liberar La vida de Isaac De tu padre Y entonces allí Levanté un altar Betel Y cuando levanté El altar allí Y toda esta crónica Que Abraham Le narra A su hijo A su nieto Perdón Jacob Él lo recuerda Con absoluta claridad Por eso cuando llega A este punto Él encuentra Que en ese lugar Algo sobrenatural Ha pasado Número uno Y número dos Al punto que tú Estás tratando De las piedras ¿A quién se le ocurre? Yo no sé A quién de ustedes En algún momento Se le ha ocurrido Que recostarse Y colocar Como cabecera Una piedra No me parece Que sea de muy sentido Lógico Lo que estamos Leyendo aquí Porque tal vez Usted pueda colocar Como cabecera No sé Otro elemento Que no sea Propiamente una piedra Por lo tanto Como que no hay Una claridad Pero realmente Lo interesante aquí Es si él recostó Su cabeza Sobre esa roca Sobre esa piedra Y qué importancia Tiene entonces La roca Y la piedra Que estamos tratando Ahora si vamos Al texto De Isaías Capítulo 28 Verso 16 Dice Por tanto Yahweh el Eterno Dice así He aquí Yo he puesto En Sion Por fundamento Una piedra Piedra probada Angular Preciosa De cimiento Estable El que creyere No se apresurar Entonces cuando nosotros Vemos El sentido Que la palabra El Eterno Nos quiere dar Con la piedra Es cuando entendemos Quien es esa piedra Correcto Jesúa dijo Yo soy Yo soy La piedra Efimera La piedra El fundamento En la piedra Perfecta Yo El que tropiece Conmigo Se mete conmigo Bueno pues Entonces cuando nosotros Entendemos Entendemos Isaías Capítulo 28 Verso 16 En la base De machia Entendemos Que Esto ya lo hemos Enseñado De hecho Tenemos una gran serie Con el sueño De Jacob En respecto De cuando La cabeza De Jacob Cuando el recuesta Su cabeza Lo que es El sitio De el templo La cabeza Tipifica El templo La parte Del cuerpo Representa El atrio Y los pies Representan El lugar Santísimo Tal y como Años después Se construyó El betamiscán Que es Lo que la biblia Nos está apuntando Decir El templo Es Yeshua Camilo Interesante Si Ahí entra Un tema Muy importante En eso Por supuesto Estamos tratando De resumir Mucho de la historia Porque tendríamos Que entrar En mucho detalle Pero lo que Ya conocemos Del sueño De Jacob Aquí Es muy importante En respecto Al templo Esto creo Que debe ser Muy notorio Para cualquier persona Que está viendo Esto por primera vez Que el lugar Donde Jacob Está Va a ser El lugar Donde también Va a ser El futuro Templo El evento Profético No solo Es importante La piedra angular Importante Como la que leíamos Ahorita en Isaías Pero sino también La escalera Porque ahí vemos Que la escalera Juega un papel Muy importante Mismo Yeshua No lo nota Y no lo dice Durante toda la escritura Y él Compara su propia vida A una escalera Él no lo dice Porque yo no he bajado Del cielo Siempre habla De esto Yo no he bajado Del cielo Para hacer Mi propia voluntad Sino para hacer La voluntad De mi padre Que me ha Enviado Y por supuesto Aquí podemos Atar citas bíblicas Que son muy importantes Como Juan 14 6 Yeshua le contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Solamente por mí Puede llegar El padre Él es esa escalera Extraordinaria Esto También vemos Juan capítulo 6 Verso 38 Porque yo no he bajado Del cielo Esa la leímos Perdón Juan 14 6 Yeshua le contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Esa escalera ahí Juega un papel importante Porque acuérdate Que en el pasado Bueno perdón No en el futuro Lo vamos a ver Un poco más adelante ¿O ya lo vimos? Babilo La torre de Babel Sí Ya la Ok En la torre de Babel Vemos que Dice Bajemos Descendamos Y ahí vemos También esa conexión También en el que Yahweh baja Desciende Vimos esa conexión También ahí Así que es muy importante Entender que lo que está pasando En la vida de Jacob En este sueño Es muy importante Y también algo muy importante Para notar Es de que Yahweh mismo Se le aparece a Jacob Dice que estaba Arriba de la escalera Ahora Muy importante ¿Por qué? Porque aquí no vamos Aquí podemos determinar Lo que decía el pastor Hace unos minutos atrás Que se estaban Se estaba Confirmando El tercer patriarca De Israel ¿Y qué quiero decir con esto? De que no se le apareció Un ángel De que no se le apareció Una figura Porque entonces Ahí ya no sería revelación Más adelante En las escrituras Vemos que dice Si te aparece un ángel Todavía no le creas Con una doctrina diferente Exacto Entonces aquí mismo Se le aparece Yahweh mismo A él Y le dice Y le da la bendición Y le dice Y aquí Yahweh Perdón Estaba en lo alto de ella El cual le dijo A Jacob Yo soy Yahweh El dios de Abraham El dios de tu abuelo Tu padre Y el dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia Ok Una vez más Llegamos al punto Donde tenemos que ver La elección Muy importante Esta parte de la elección Porque vemos que El plan perfecto Era por la vida de Jacob Claro Lo hablamos en el último programa Y lo vemos aquí Una vez más confirmado Ya Si podemos 100% decir esto En el día de hoy Y es 100% correcto De que Dios No solo está presente En mi presente También Dios está en el futuro Y ya conoce todo Claro Entonces ya sabemos Que desde el plan De la creación Ya mismo Dios había escogido A Jacob ¿Para qué? Para grandes cosas Para mismo esto Y por supuesto Ya cuando estudiamos La vida de Jacob Y les invito A que vayan al estudio Que la pastora ha hecho Porque ahí vemos El cambio de nombre La tocada Con el ángel De Yahweh Así que Es muy importante Porque vemos que Jacob ha sido escogido Por una gran misión Correcto Ahora Perdón Tenemos el tema Nunca es demasiado tarde Y tenemos todos Los patriarcas Hicimos un estudio De cada uno De los patriarcas Se los recomiendo Sea el link Escríbanos allí En el estudio O en el chat Y nos por favor Envíame el link De los estudios Y con mucho gusto Se los enviaremos Para que vean La maravillosa enseñanza Que hay allí Correcto Bueno En el tema Que estamos considerando Y hablando De varios aspectos A la vez Es importante También mencionar Ahora que Camilo tocó El tema De la escalera Con el tema De la escalera Yo quiero hacer Un pequeño paréntesis Al respecto La palabra Escalera En hebreo Es la palabra Salam Esta palabra Salam En hebreo Está representada Por tres letras Recuerden que vamos De derecha a izquierda En el hebreo La letra Mem La letra Lamed Y la letra Samek Estas tres letras Tienen a su vez Un valor numérico 40, 30, 60 En la hermenéutica hebrea Cuando se habla De la gematría Nos encontramos Que ese valor Que ese valor De 40, 30, 60 Men, lamed, samek, samea Es el valor De 130 Este valor De 130 Porque es tan importante Y porque lo quiero Resaltar Porque este valor De 130 También es el mismo valor numérico De la frase De la frase El gran día Lo dice Establece Que ahí en ese lugar Dios El cielo abierto Adonai En la parte superior En los ángeles Que suben Los ángeles Que bajan La escalera El Mesías Todo este sueño profético Nos está llevando Y nos está mostrando Con claridad Yo soy la luz Del mundo Nos está mostrando Que como decía El gran día De Adonai En el libro De Malaquías En el capítulo 4 Del verso 1 al 5 Nos dice Y nos confirma Precisamente El día grande De Adonai El Mesías Por favor Malaquías Capítulo 4 Verso 5 Léalo por favor En casa O ya mismo Lo voy a buscar También para que lo leamos Es muy importante Ahí lo que Lo que estás hablando De la escalera Por eso quise entrar En ese tema Y no podemos pasar De nada Porque lo que Yeshua Ahí también está haciendo Es conectando el cielo Con la tierra Yeshua había Puenteado el espacio Entre el cielo Y la tierra Él Es la escalera Al cielo Sobre las Fuerzas angelicales Que descienden Y suben Y el mismo lo dice Dice Yo soy Yo soy Yo soy la puerta Yo soy la escalera Yo soy El que he venido Por supuesto Dios mismo Aquí en la tierra Conectándonos Con el reino En el sentido Muy respetuoso Por supuesto Del trono De Yahweh En el verso 13 Dice Y aquí Yahweh Estaba en lo alto De ella El cual dijo Yo soy Tú estás diciéndolo Yo soy Yo soy Yo soy Yahweh Yahweh El Dios de Abraham Tu padre Era Abraham el padre De Jacob No Está hablando De patriarcado Entonces le dice Yo soy Yo soy El Dios de Abraham Tu padre Y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia Y hay una palabra Rema Profunda En la vida De Jacob Ahora Muy importante Que entendamos La escalera Tipifica la Torah La escalera Tipifica Yeshua Que es la Torah viviente Claro Y la escalera También tipifica En primera De Timoteo 2 5 Dice Porque hay un solo Dios O sea No hay dos Dioses Ni hay dos Yeshua Ni hay tres Hay un solo Dios ¿Verdad? Un Ejan Y hay un solo mediador Entre Dios Y los hombres Yeshua Es el mediador O sea Sin la escalera Sin Yeshua No hay forma De conectarnos Con el Abba No hay forma Yeshua Es el que El que está ahí Ahora Noten que los ángeles Dicen Los ángeles No dice Bajaban Dice subían Y luego Dice bajan Primero está Que suben Porque los ángeles Están a disposición De nosotros Aquí en la tierra Dice que son los ángeles Que están a disposición Suben Y bajan Esa expresión Discúlpame el paréntesis Allí Esa expresión De subir y bajar También tiene que ver En una tipología Que ya vimos Precisamente Cuando Cuando vamos a ver Ahora En el monte Sinaí En el monte Oreb Vamos a ver a Moshe Vamos a ver a Abraham A sus hijos Y algunos ancianos Que hacen ellos Suben Suben A donde Al monte Moriah Esta es una tipología Suben Y cuando suben Recordemos que ellos suben A la presencia Moshe va A directamente De manera exclusiva VIP Él A la presencia del Eterno Pero posteriormente Bajan También es una tipología De subir Y luego de recibir La palabra Bajan Y entregan La Torah Ahí Ahí también hay algo Muy importante Cuando ya En el verso 15 Entramos a la promesa Y vemos Lo que Yahweh le dice Y como Jacob responde Porque tenemos que entender A un Jacob Miedoso En este sentido No en el sentido De temeroso Miedoso En todo momento Sino que Él está corriendo Está en destino a un lugar Para en este lugar Y Yahweh le Le cumple O sea Mejor dicho Le confirma Su promesa Y el verso 15 Dice He aquí Yo estoy Contigo Y te guardaré Por donde quiera que fueres Y volveré a traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he Dicho No te abandonaré No te dejaré Estaré contigo En todo momento El verso 16 Dice Y despertó Jacob De su sueño Y dijo Ciertamente Yahweh está en este lugar Y yo No lo sabía Verso 17 Es extraordinario Y tuvo Miedo Tuvo miedo Y dijo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Ahora ¿Por qué un lugar terrible? ¿Por qué? Es muy importante Aquí entender Que aquí vemos Una vez más La conexión Con el templo Exacto ¿Por qué? ¿Por qué es un lugar terrible? Un lugar tan hermoso Él ha tenido una visión Con Yahweh Con el Padre ¿Por qué es un lugar terrible? Porque estaba expuesto Sus pecados Al frente del Padre No había mediador No había un mediador En este momento Entonces lo mismo Que vemos en Isaías Vemos en Daniel Vemos en Pablo Cuando ven visiones Y llegan al lugar santo Y dicen No, yo no soy digno De estar en este lugar Jacob dice He visto He visto la escalera He visto los ángeles Subir y bajar Y no quiero estar En este lugar Porque soy pecador Y no hay mediador Entre yo el hombre Y Yahweh Y él dice Este lugar Es definitivamente Un lugar profético Un lugar Casa de Dios Y puerta del cielo Algo que quiero resaltar Que me encanta Lo que estamos trabajando En este momento Todo lo que hay en la tierra Es una copia Del original Que está en el cielo Correcto O sea, todo lo que nosotros veamos Visible e invisible Sean tronos, potestades Todo lo que hay Es una copia De lo que hay en el cielo Te hago la pregunta Para que veas La dimensión De esta enseñanza Del día de hoy ¿Vio Jacob El templo En el cielo? Absolutamente Claro Lo vio Porque dice la palabra Mira lo que pasó allí Jacob había recibido La bendición De su padre Isaac Acuérdense que Todo el conflicto bélico Que hay allí Entre la bendición Que le da Isaac Con la primogenitura Y la bendición Que Saúl quería recibir Y todo este compendio De cosas Entonces Hasta Nos podemos quedar De que Jacob le robó La primogenitura A Esaú Si nos quedamos En el argor Digamos Lo tradicional De lo que dijeron Comprobemos aquí Y que dice Yagüe Si él decide Bendecir a Esaú O si Yagüe decide Bendecir a Jacob Y vemos Que le da La promesa De bendición Desde el 13 Al 17 Y le dice Aquí Yagüe Yagüe Estaba en lo alto El cual le dijo Yo soy Yagüe No te preocupes Aquí yo voy a confirmar Tu llamado Yo soy Yagüe El Dios de Abraham Tu padre Y la tierra Que estás acostado Te la dará a ti Y a tu dependencia Será dependencia Como el polvo De la tierra O sea Le confirma Jacob Y le dice Yo te llamé Yo te elegí Contigo tengo pacto Ahora No tiene algo muy importante Cuando llega Jacob Al momento Donde él se despierta Yo quiero que tú pienses Porque la palabra El eterno Le da Tiene un sueño Él se despierta Jacob de su sueño Y dijo Ciertamente Yagüe Está en este lugar ¿Por qué? Está diciendo Estas palabras Porque Resulta que cuando Se construyó El Miscan El Betamiscan Cuando ustedes ven La palabra La gloria La chequina De Yahweh Descendió En el Miscan Usted ve que Salomón habla De la chequina De Yahweh Que descendió En el Miscan Vemos nosotros Que esa chequina Está ahí Y no la podemos Dejar Pasar como de alto Como que ¿Por qué? No es que Está la chequina Por eso La gloria Del eterno La idea Cuando viene Se destruye El templo La chequina Desaparece Del templo Y vemos Que en el segundo Templo No vemos La chequina De Adonai Allí Ahora es que Estamos esperando El tercer Avivamiento Más impresionante Que la tierra Necesita recibir Para que Cuando se dice Que en media hora La tercera parte En media hora Un ángel del cielo Predicará el evangelio A toda lengua y nación Que le haga falta Aprender esta parte ¿Por qué es tan importante Entonces? Porque si la chequina De Adonai Sobre la vida De un lugar De un territorio De una familia De una persona No hay nada Entonces Él se despierta Y dice Este lugar Es casa de Dios Puerta del cielo Claro Y mira lo interesante Porque Cuando entendemos En esta expresión Que el eterno Le entrega a Jacob Y lo que tú Estabas mencionando Ahora le dice Yo estoy contigo Yo estoy contigo Es decir No puede haber Ninguna objeción Humana Teológica Al respecto En el sentido De cuando Se menciona a Jacob Como engañador Ahora No voy a entrar Aunque creo que ya Lo mencionamos En un programa anterior Pero es que El nombre Jacob Cuando lo vemos Al original En el hebreo Básicamente tiene Dos connotaciones Ecap y Ekep Y uno de ellos Es precisamente Talón Huella ¿Verdad? Y el otro Tiene que ver Con engaño Pero el nombre De Jacob Va respecto Al segundo aspecto De la palabra Cuando lo menciona Desde el punto de vista Tomado del talón Tomado de la huella Porque ahora En esta expresión Vemos que el eterno Le confirma Que va a ser De bendición Que esa tierra Será entregada Pero aquí hay Algo muy interesante Porque cuando la palabra Nos menciona Descendencia A tu descendencia Entregaré Esa palabra aquí Tiene que ver Con la simiente Y cuando habla De la simiente Se está refiriendo ¿A quién? Al Mesías Eso es lo importante Que debemos tener Presente aquí Es decir La ruta Con este sueño De Jacob Él está entregando La palabra Del Mesías Que está por venir Ahora Le está confirmando Que va a estar con él Porque el libro De Amós En el capítulo 3 Verso 3 Dice ¿Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo? Esto es muy importante El eterno Está en común Acuerdo con Jacob Y le dice Yo estaré contigo Ahora En el segundo libro A Corintios En el capítulo 6 Verso 14 Dice también No os unáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia? Y ¿Qué comunión La luz con las tinieblas? Y aquí vamos a encontrarnos Frente a una A una Un tema Que podríamos pasar Horas tratando Y es ver como En el recorrido Que lleva Jacob Es que ese recorrido Desde que el momento En que él sale De Berseba Hacia el encuentro Con su familia Y Labán Su tío Han transcurrido 14 años Nosotros pensamos Que ese fue un recorrido De aproximadamente Unos 150 kilómetros Y que lo hizo En tres días Aquí pasó Mucho tiempo Y ese tiempo ¿Qué hizo Jacob? Estudiar En la yeshiva Estudiar la palabra Pero se encuentra Con un tío Labán Y si hacemos una ¿Cómo es la palabra? Auditoría Una auditoría A la vida De Labán Nos vamos a encontrar Que este Labán Si viene De ser un hombre Con un testimonio Absolutamente negativo Perverso Idólatra De conocimientos paganos Y de muchas otras cosas Pero observen ahora Jacob se encuentra Inundado de la chequina Del eterno Y viene a pasar Los próximos 20 años Alrededor de un De un futuro suegro Que va a ser su verdugo Pero más que su verdugo Un hombre totalmente pagano Que lo lleva Que lo induce Que lo provoca Que lo procesa Y entonces Cuando evaluamos Este encuentro familiar Tan descompuesto Pues no hay duda De que la tarea De Jacob Durante esos 20 años Fue una tarea Extremadamente dura De la luz Con las tinieblas Estás escuchando Estudio Bíblico En familia Recuerda que puedes Escuchar nuestros Podcasts Por Spotify Ahora mismo Puedes contactarnos Ahora mismo Puedes estar con nosotros 24 horas 7 días a la semana No te olvides Estamos Contigo Shalom Enfoquemos un momento La parte De cuando El Jacob Se levanta Miren lo que dice Dice verso 18 Y se levantó Jacob La mañana Y tomó la piedra Que había puesto De cabecera Y la alzó Por señal Ahí es donde Vemos la conexión De que Vemos la conexión De que Él vio el templo Claro Y vio exactamente Lo que estaba pasando Porque vemos que En el principio Él ve piedras Dice ok Aquí ha estado Mi abuelo Abraham antes Yo estaré también Yo voy a hacer algo aquí Él cae en el sueño Pero la siguiente mañana Dice no La piedra angular Es muy importante aquí Entonces Alza la piedra Y derrama Aceite Encima De ella Muy importante Y le da nombre Y le da nombre Función Y llamó el nombre De aquel lugar Betel Aunque luz Y la palabra luz Si usted la lee En su biblia La palabra luz No es una L minúscula Sino una L mayúscula Representando a Yeshua Porque es la luz Y me parece Me gustaría ver Tenemos aquí detrás De escenas A una persona Que a la mano Me pueda decir Porque en el inglés También dice Pero el nombre De esta ciudad También era llamada Luz En el inglés No la traduce Light ¿Cómo la traduce? Luz En español Ahora Fíjate que esa palabra luz Viene Ya la vimos En Berechit Capítulo 1 En el verso 3 Y dijo Yahweh Sea la luz Y fue la luz Esa palabra luz Que nos habla del Mesías Es la palabra Que estamos confirmando aquí Cuando nos dice Aunque luz Era el nombre De la ciudad Primero Esto es Casa de Dios Ok Llegamos al verso 20 Y tú ves que el verso 20 Parece que no estuviera conectado Con lo que estamos hablando Y necesito que lo leas Para que veas Que todo este pasaje Tiene que ver Con templo Con lo que es La orden del templo Y con Yeshua Mira lo que dice E hizo Jacob Voto Diciendo Ya les digo Donde en la Biblia Aparece Que uno de los patriarcas Hubiera hecho voto Con Yahweh Usted no lo ve Pero él aparece Haciendo un voto Diciendo Si fuere Dios Conmigo Y me guardar En este viaje En que voy Y me dieron pan Para comer Y vestido Para vestir Y si yo volviese En paz A casa De mi padre Yahweh Será mi Dios Y esta piedra Esta piedra Que he puesto Por señal Será Casa de Dios Y todo lo que me dieres Pilar Pilar En el sentido Una base Una base El diezmo Apartaré Para ti Mira usted no encuentra A Isaac Haciendo esto Usted no encuentra Abraham Haciendo esto Pero usted encuentra A Jacob Haciendo un voto Con Yahweh ¿Por qué es tan importante Lo que estoy diciendo? Él está rombrando El templo El templo Tiene que ver Con toda la función Del templo ¿Verdad? Y una de las funciones Del templo Es que Más adelante Muchos años Más adelante Se establece Lo que es El diezmo En el templo Pero este hombre Aquí No está con la ley Levítica Ajá Estamos hablando Fuera de la ley Levítica Y él hace un voto Con Yahweh Voy a decirle ¿Por qué Él llega a hacer Este voto Tan trascendental En la vida De él? Él viene De ser El hijo De Abraham Del nieto De Abraham Un hombre Multimillonario La Biblia No lo dice Abraham tenía Lo que quería Viene de ser El hijo De Isaac Y la Biblia Dice que Hasta los filisteos Le dijeron Apártate De nosotros Porque tú eres Demasiado millonario No te queremos Cerca de nosotros Pero Él Note Que él Sale De la casa De su padre Con despojo Él no dice Que le mandaron Los criados Con él No dice Que le mandaron Ni las vacas Ni nada Nada de Isaac Vete ¿Verdad? Como desterrado Pues Pero allí Él hace un voto Con Yahweh Que tiene que ver Hasta el día de hoy Con que Nadie puede decir O nadie puede inventar La teología De hoy en día Usted sabe Las redes están llenas De cualquier tipo De doctrinas Los rabinos Los rabinos Youtube Están todos llenos De doctrinas Pero hay que entender Cuál es la verdadera Porque acuérdate Que hay una sola verdad Y la verdad Que te estoy diciendo En este momento Es Si el diezmo Porque hoy en día Dicen No es que el diezmo Fue abolido Pero espérate Es que aquí estamos Hablando de un diezmo Sin templo Estamos hablando De un diezmo Sin ley levítica Correcto Y es la segunda ocasión En lo que vamos De Berechit Que hacemos Mención al diezmo Porque precisamente En Berechit Capítulo 14 Verso 18 Entonces Melquisedec Rey de Salem Y sacerdote Del Dios Altísimo Sacó pan Y vino Y bendijo Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Y bendito sea El Dios Altísimo Que entregó A tus enemigos En tu mano Y le dio A Abraham Los diezmos De todo Es decir Jacob Viene de ser El hombre El discípulo De Abraham Y esta narrativa Que vimos ya Cuando aparece Melquisedec Sacerdote Del Rey Del Dios Altísimo Vemos que Abraham Hace entrega De los diezmos Y ahora A Jacob Recuerda Esta historia También Y en esta historia Vemos que ahora Él propone Un voto Con el eterno Y nuevamente Viene esa acción De su abuelo De entregar Los diezmos Y como tú Lo estás presentando No hay templo No hay acción Levítica En este momento No está la Torah De Chemot Entregada Aún Pero todo Este concepto Es Relacionado Con el Mesías Entregado Por una palabra De revelación De la palabra A lo profético Que está por venir Es muy importante Esa parte Porque ahí Vemos una vez más También Y muchas personas En el internet En Facebook He visto Que han En estos tiempos En los cuales estamos Como el eterno Se está revelando Están diciendo Exactamente eso Que nuestros mismos Maestros Walter Rico Nos dicen Como la ley No solo fue entregada Desde Por supuesto Celestialmente Fue entregada En el monte Pero ya desde Mucho antes Vemos la conexión De lo que había En las reglas De la institución Del Edén Que todavía se ven Hasta este momento Lo que Jacob Está haciendo Es porque ha sido Traído de generación En generación De lo que se hacía En un tiempo Jacob Obedece Y la oración Que él hace Es una oración Muy importante Porque esta oración La vamos a ver Durante toda la Biblia Es la misma oración Que hoy en día Se conoce mucho Como la oración De Noc Si en verdad Me bendijieres Y abrieres territorio Ahí lo mismo Dice Jacob No lo está diciendo En sí Si Dios verdaderamente Hace esto Pues entonces Será mi Dios Es más En una diferencia En el sentido De respeto Y de honra A Yahweh De la soberanía De Dios Y como él Es tan extraordinario Ahora regresando A la piedra De la cual Jacob alza Unge Es muy importante Porque esa piedra Ahí por supuesto Una vez más Nos tipifica La piedra angular La piedra importante Del templo Y como Tipifica a Yeshua Lo leímos En la versión De Isaías Que es el texto Original Pero Pedro También en primera De Pedro Capítulo 2 Lo habla y lo dice Por eso también Dice la escritura Hablando de Isaías La cita que leímos Hace unos minutos atrás Yo pongo en Sion Una piedra Que es la piedra Principal Escogida Y muy Valiosa El que confíe En ella No quedará Defraudado Para ustedes Que creen Esa piedra Es de mucho valor Pero para los que No creen Se cumple lo que Dice también La escritura La piedra Que los constructores Despreciaron Se ha convertido En la piedra Principal La piedra Que los constructores Está hablando De Israel De la casa de Judá Cuando despreció Al Bachía ¿Verdad? Ahora Terminamos Entonces diciendo ¿Verdad? Es importante Una aclaración Tremenda A todo aquel Que nos está Escuchando en este momento Que en algún momento Haya escuchado El diezmo favorito Miren hermanos No caigan en esa trampa Y no lo digo Porque seamos pastores ¿Verdad? Porque nosotros No dependemos Del dinero De la gente Porque si aprendemos A depender de eso Nuestros niveles Caen espiritualmente Dependemos De Yahweh Nuestro Elohim ¿Cómo demostramos Eso con Jacob? Él llegó a la casa De Labán Y Labán Lo esperaba Como cuando llegaron Por su hermana ¿Cómo lo esperaba Labán? Con los diez camellos Con los regalos Que llegó El criado Con los dos brazaletes Y el holta Y este se desmaya Allí Las películas Nos muestran Que Jacob Llega a la casa De Labán Y se desmaya Y dice ¿Qué bendición Puede traer este hombre? Cuando una persona Tiene un voto Con Yahweh Y carga La auténtica Prosperidad De Yahweh Que ya lo hemos dicho En varios programas La bendición Está con él No con el dinero El dinero Es simplemente Un medio Pero cuando tú Cargas la bendición De Yahweh Tú tienes una promesa De parte de nuestro Adonai En que él es tu proveedor Ahora Yo creo Que una de las grandes Conclusiones Que tenemos hoy En nuestra primera parte Del Parachá Es entender Que cuando nosotros Estamos en el lugar De Adonai Entendemos Quienes somos Identidad ¿Sabe? Algo que yo creo Que le pasó A Jacob Y que nos tiene Que pasar A cada uno De nosotros Es Jacob en ese sueño Entendió la identidad Verdaderamente Yo soy el primogénito O sea Identidad Número dos Yahweh le dijo Mira Esto es lo que está sucediendo Aquí en este territorio Y abre los cielos Y Jacob Ve lo que es la estructura De la Jerusalén celestial Ve todo lo que es el templo celestial Ve la escalera Y entiende perfectamente Quien es la escalera Ve los ángeles Subir y bajar Y ve Que si él En ese lugar No entiende Lo que es Espacios sagrados Y no No acepta No camina En espacios sagrados Él sabe Que va a profanar Él sabe Que va a dirigirse Por otro camino Que no es lo que El eterno Le quiere dar Entonces yo Lo que creo Que nuestro público Nuestra gente Que está escuchando Es Sé santo Con tus diezmos Con Adonai Cuando alguien te diga Es que tú le estás dando A los diezmos A un hombre Vete Al libro de Hebreos Capítulo 7 Y dice Ciertamente Los hombres mortales Reciben los diezmos Pero el que lo contabiliza Está arriba El que está Acuérdense Quien está En que está apoyada La escalera Arriba Y abajo Hebreos Capítulo 7 Verso 8 Y aquí Ciertamente Reciben los diezmos Hombres mortales Pero allí Uno de quien Se da testimonio De que vive Y entonces Él es el mediador No incurras En caer en el error De quitar O de robar La parte Que le paterniza Adonai Porque todo es de él Y sobre todo En ese punto Tan importante Porque debemos tocarlo Obviamente Porque Está aquí En el parachá En este parachá Tan extraordinario En el que pasan Tantas cosas A su vez El tema del diezmo Es fundamental Partiéndolo De este presupuesto Todo le pertenece Todo le pertenece A él Y tienes que demostrarlo Absolutamente Todo le pertenece A él Es decir Que desde la prenda Que tengo de vestir Desde estos instrumentos Que tenemos a la mesa Micrófonos Cámaras Desiluminación El lugar Estamos ubicados En este momento En el estudio Todo le pertenece Al eterno Al padre Y dice la palabra Que de todo Lo que le pertenece A él Lo veremos luego En Malaquías Nos habla De que le entreguemos Un porcentaje Del diez Y ese porcentaje Es solamente No una No lo veamos Desde el punto de vista Cuántico Económico Contable Sino desde un solo Punto de vista ¿Cuál es? La obediencia Obedecer Y todo el poder Y el secreto De la bendición De lo que la gente Tanto apasiona Que es ser prosperados En tales formas Y de lo que se llamó En algún tiempo Ese evangelio De la prosperidad No tiene ningún Fundamento distinto A la obediencia Y es lo que Jacob Nos está mostrando aquí Jacob acaba de encontrar De encontrarse Cara a cara Con el eterno Acaba de ver Todo el panorama De lo que va a suceder Acaba de ver El templo Las tribus Él acaba de ver Todo el porvenir De Israel Y evidentemente Tiene claridad absoluta De que esa obediencia Es parte integral Recuerden que vimos La semana anterior La palabra Tam De un hombre Tam Un hombre Íntegro Y un hombre Íntegro Es aquel que reconoce Que todo cuanto tenemos Desde nuestra salud Familia Economía Y todo lo demás Depende de él Amén Así es Bueno yo creo que El tema de hoy En la parte Que corresponde A este sueño Tan maravilloso Quedó Muy completo En la vida espiritual De Jacob Porque para entrar Al capítulo 29 Se necesita entender Muy bien Que fue lo que pasó En el capítulo 28 Y en el capítulo 28 Se encuentra La identidad La enseñanza La promesa Y el respaldo De Adonai Y el voto Así es Bueno muy bien Pues este es el tiempo De estudio bíblico Devocional Mucho tema Que tenemos por tratar Y el próximo parachá Que lo estaremos Grabando Inmediatamente El día siguiente Entonces tenemos Que profundizar Porque ahora Nos vamos a encontrar En la vida De Jacob Frente a su suegro Labán Frente a sus hijas Raquel y Lea Frente a las dos siervas Y como consecuencia De toda esta experiencia Los once hijos Que le nacerán a Jacob En este recorrido Digo once Bueno once Porque realmente Benjamín Benjamín nació Ya en el recorrido Después Y Dina Entonces vamos a ver Todo este aspecto Porque vamos a hablar De la importancia De las doce tribus De Israel Así es Y no me dejen A las mujeres por fuera Que hay una mujer Bueno mis hermanos Shalom Bendiciones Me mencionaba una vez Y después desapareció La historia Ay no pues Ahí también recordándoles Que pueden escuchar Nuestros podcast El formato de audio De este programa También por la aplicación De Spotify Descarguen la aplicación Búsquennos como Parashah Para la familia Perdón Parashah en familia Para las familias Ahí están Todos los Ustedes suenan como Comerciales Cada vez que diga Parashah en familia Para las familias Ahí están Todos los programas En audio Para que los puedan Escuchar Shalom Para todos ustedes Shalom Estaremos pronto Una vez más Con ustedes Shalom Recuerda que puedes Escuchar nuestros Podcasts por Spotify Ahora mismo Puedes contactarnos Ahora mismo Puedes estar con nosotros 24 horas 7 días a la semana No te olvides Estamos contigo Shalom Participa con nosotros En familia En nuestro chat